un encuentro con el gremio de taxistas del aeropuerto con el objetivo de fijar las tarifas del servicio público terrestre para el año 2022 de conformidad con la política y los criterios fijados por el gobierno nacional a través del ministerio de transporte Habiendo concertado con las partes, teniendo en cuenta el IPC, teniendo en cuenta de que no se le había subido esta tarifa desde el año 2016 al gremio de taxistas, nosotros en base a todo ese estudio que veníamos realizando y diferentes mesas de trabajo en las cuales nos pudimos reunir en estos momentos hemos establecido un aumento de 3.85% en cuanto a las rutas aeropuerto a los diferentes hoteles dentro del departamento también hay que resaltar de que mucho de las rutas por decisión de los taxistas no se le realizó aumento La Secretaría de Movilidad se reunió en horas de la tarde con otro sector del gremio de taxistas que ofrece el servicio de retorno de los hoteles hacia el aeropuerto con el propósito de concertar las tarifas para el 2022 Asimismo también se celebró una reunión con la empresa Cousan Nosotros en estos momentos también tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gerente de Cousan, el señor Waldo Tain y también hemos determinado un aumento tarifario tentativamente en estos momentos que está bajo estudio según la propuesta que ellos han realizado y obviamente nosotros ya la base técnica del IPC que es la que nos rige Ellos en estos momentos están solicitando un aumento de 3.600 por pasaje Nosotros estamos en estudio porque hay que buscar un punto de equilibrio para poder que sea aprobada esta tarifa Actualmente los aumentos en las tarifas que se han concertado con los gremios de transporte público se encuentran en estudio Se espera que antes de que finalice el año el gobierno departamental fije por decreto los nuevos precios que tendrá este servicio y que regirán desde el 1 de enero del 2022